Un placer volvernos a encontrar. Bienvenido. Una de las peores cosas que nos pueden ocurrir es estar desorientados. Sea como consecuencia de un mareo o de un despiste, cuando no sabemos dónde estamos, nos resulta muy difícil, por no decir imposible, tomar la dirección correcta para ir al lugar que deseamos. Intentamos ir en una dirección, pero nos damos cuenta al poco trecho que el camino recorrido ha sido inútil y que la decisión que hemos tomado no es la mejor. Volvemos atrás, intentamos ir en otro sentido para encontrarnos nuevamente en la desorientación. Algunas veces incluso nos detenemos pensando, pensando, dejando la decisión para el momento oportuno, que puede tardar en llegar horas, días o años. Lo importante es salir de la situación en la que nos encontramos y solo lograremos salir del aprieto cuando tengamos un punto de referencia correcto. Este nos indicará dónde estamos y nos orientará para tomar la dirección y el sentido acertado para llegar al punto de nuestro destino. Recuerdo la ocasión en que tuve que someterme a una operación quirúrgica. Dada la magnitud de la intervención, fui sometido a anestesia general. Al aplicármela, quedé totalmente dormido y desconectado de lo que ocurría a mi alrededor. Pero no solo no lograba percibir mi entorno, sino que mis pensamientos también quedaron estancados en la inconsciencia y anulada toda mi capacidad de pensar o reaccionar. Después de terminada la operación, pasó el efecto y fui poco a poco volviendo a la realidad. El despertar fue lento y pesado. Semi-inconsciente, me preguntaba dónde me encontraba y qué me estaba pasando. Me sentía desorientado. No tenía una referencia desde donde partir para analizar la situación. Poco a poco fui recobrando la consciencia y percatándome de lo que me rodeaba. Hasta llegar a un punto en que recobré la memoria, reconocí a las personas queridas que me acompañaban, el lugar donde me encontraba y supe lo que me estaba pasando. Hay ocasiones en nuestra vida que nos puede ocurrir lo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que requerían una decisión y no hemos sabido encontrar la solución correcta porque no sabíamos en qué punto nos encontrábamos? ¿Cuántas veces hemos tenido que decidir algo importante y lo hemos retrasado porque no sabíamos en qué sentido teníamos que tomar esa decisión? Nos faltaba una referencia. Las decisiones con las que nos enfrentamos pueden encontrarse en cada uno de los aspectos en los que nos desarrollamos cada día y en cualquiera de las etapas de nuestra vida. Pueden ser decisiones económicas, como la compra de un automóvil, de una vivienda o de un electrodoméstico. Ante la toma de la decisión de esa compra, nos solemos preguntar, ¿tiene la capacidad suficiente para cubrir las necesidades de toda mi familia? ¿Podré hacer frente a los pagos sin retrasos? ¿Tendrá la calidad suficiente para afrontar el uso al que lo voy a someter? Pueden ser decisiones laborales. ¿Este trabajo me dará lo suficiente para poder vivir de forma desahogada? ¿Tendrá esta empresa la solvencia para garantizarme continuidad laboral por mucho tiempo? ¿Decisiones morales? ¿Será correcto realizar esta acción sin que cause consecuencias desagradables? ¿Podré mantener mi decisión por mucho tiempo sin tener que arrepentirme o echarme atrás? ¿Haré bien en contratar este seguro? ¿Decisiones emocionales o sentimentales? ¿Será este el chico adecuado para mi vida? ¿Será este el colegio mejor para mi hijo? ¿Será lo mejor confiar el cuidado de mi padre a un centro residencial para la tercera edad? ¿Decisiones sociales? ¿Este grupo al que pienso integrarme son gente seria? ¿Mis compromisos con este club me ayudarán en mi vida o me resultarán un estorbo? ¿Mis nuevos vecinos serán agradables y amigables o pendencieros y jaleosos? ¿Siempre es un riesgo tomar una decisión? ¿Tener un conocimiento de las circunstancias que rodean el objeto de nuestra decisión puede ayudarnos? ¿Conocer algún vecino de la comunidad donde tenemos planeado vivir? Pues nos dará información sobre el comportamiento y la forma de ser de otros vecinos. ¿Conocer algún miembro del club al que deseamos pertenecer? ¿Nos dará idea de las actividades del club y las relaciones que se pueden llegar a establecer? ¿Hablar con algún usuario del automóvil que deseamos adquirir? ¿Nos dará pistas sobre su rendimiento y características? ¿Un trabajador de la empresa a la que deseamos pedir trabajo? ¿Nos informará de las relaciones laborales en su sistema interno y la experiencia de quienes trabajan en esa empresa desde hace tiempo. Visitar el centro residencial, donde pensamos cuidar a nuestro padre, conversar con otros usuarios, nos dará información sobre ese centro. Estas informaciones nos permitirán acceder a información útil, a datos útiles que nos orienten en la toma de la decisión. Y no nos pasará como con la cartulina. Pero, ¿qué podemos hacer cuando no disponemos de referencias para tomar una decisión? En este caso, ¿qué referencia podemos tener que nos conduzca en la dirección correcta? ¿Dónde podemos encontrar orientación fiable? La Biblia nos indica en el libro de Santiago. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. También en las páginas bíblicas, el libro de Proverbios, encontramos otra sugerencia que nos resultará útil para tomar decisiones. Nos dice… Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oídos a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo, y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Es un consuelo y una buena seguridad contar con alguien que conoce el final desde el principio, que dispone de sabiduría infinita. Su conocimiento y su sabiduría nos orientarán y conducirán por el mejor de los caminos posibles para nuestro bien. Y nos ayudarán a tomar las decisiones en el momento adecuado sin demorar más de lo necesario. Amigo, me atrevo a sugerirte que ante una duda, una decisión difícil, una inseguridad agobiante, pruebes consultarle al que hizo los mundos, los cielos y todo cuanto hay en ellos. Él es la referencia. Él es nuestra referencia para que nuestros pasos nos conduzcan al mejor lugar. Si confiamos en su orientación, avanzaremos seguros en la mejor dirección para nuestro presente y para nuestro futuro. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Y si quieres saber más acerca de lo que acabas de escuchar, puedes hacerlo en quecurso.es. Y si deseas compartir tus inquietudes con nosotros, escríbenos a hola.comedia.es. Encontrarás al Dios que puede ayudarte a reorientar los pasos de tu vida. No olvides que para Dios todo es posible. Gracias por haber estado ahí. Te esperamos en el próximo programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.